5 de la tarde con 13 minutos, gracias San Antonio por estar en sintonía, vamos a arrancar de inmediato con la información del tiempo, estamos a lunes, iniciando ya nuestra semana laboral y a esta hora, óigame, se mantiene algo de calorcito aquí en la ciudad de San Antonio, 90 grados, rápidamente ha cambiado a diferencia del viernes, tuvimos el paso de un sistema frontal, el viento ya cambió de dirección, nos está llegando del Golfo de México, obviamente, está trayendo toda esa humedad relativa. Un patrón de temperaturas templadas estará dominando de aquí, al menos hasta el jueves, tampoco será calor intenso, húmedo en todo el centro de Texas, es la humedad lo que estará haciendo que se sienta algo de bochorno aquí en nuestra región, el viento estará en calma, pero como le dije, estará llegando del Golfo de México y vea, estamos incrementando en la humedad, estamos a un 40% en el Condado Béjar de Humedad Relativa, 55% en González, 40% en Pleasanton, 62% de humedad incluso para el área de Eagle Pass. Estamos registrando algunos chubascos muy dispersos, principalmente para la costa tejana, ahora es importante mencionar que la probabilidad de lluvia se mantiene sobre la ciudad de San Antonio, aunque el Servicio Nacional de Meteorología opine lo contrario, yo estoy pronosticando entre un 15% hasta un 20%, unas cuantas gotas pudieran generarse esta madrugada, así como también mañana muy temprano. Vea, hoy en San Antonio, en las próximas horas, 8 de la noche, 82 grados, todavía estará algo de calorcito por la noche, 9, 10, no será hasta las 11 de la noche, que prácticamente ya estaremos bajando en el Mercurio y se mantendrá prácticamente la temperatura en los 78 grados. Ahí tiene el pronóstico extendido en su pantalla. Vea, para martes y miércoles estará parcialmente nublado, es aquí donde pronóstico que pudiera generarse algún aguacero muy débil, sobre todo en el Condado Béjar, Condado Maverick, en porciones también del Condado Kerr, allá en el área de Kerrville. Jueves, viernes y sábado, baja un poco la temperatura, nos mantendremos con máximas en los 82, las mínimas en los 66 y el próximo frente frío, que pudiera decirse que estará fuerte, no llegará sino hasta el próximo lunes. Así que por favor, téngame ese suetercito ligero, porque lo va a necesitar. Y antes de despedirme, recordándole que estamos en todas nuestras plataformas sociales, así como también en sus teléfonos inteligentes, descárguenos. Nos encuentran como Univisión San Antonio Jorge, hay que estar preparados porque tendremos pues una montaña rusa estos próximos días, con calor, fresco, incluso algo de precipitación. ¿Esto es un indicador de que el invierno no va a ser tan crudo? Pues mira, todavía no sabemos, habrá que estar muy al pendiente, faltan varios meses, especialmente acuérdate que diciembre y enero tienden a ser los más fríos. Gracias Gabriel. Estaremos al pendiente.